Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín y bienvenidos al episodio número 10 de Huerto de Cero. Hoy es un episodio muy interesante, no te lo podés perder, porque vamos a hacer un montón de cosas. Mirá, mirá, te voy a dar un adelanto, mirá. Huerto de Cero es un ciclo que se transmite por Cosas de Jardín, donde semana a semana te voy mostrando cómo voy haciendo mi huerto desde cero. En el episodio número 1 lo armamos y así fuimos sembrando y trasplantando y volviendo a sembrar. Casi todos los cultivos que vemos en Huerto de Cero se pueden sembrar todo el año, en cualquier lugar, en cualquier región, cualquier clima templado seguro. Así que si vivís en un clima templado podés arrancar hoy con el episodio de hoy y ya vas. Entonces, frutillas. Estas frutillas hace 4 semanas las puse en la heladera. Podés mirar el episodio de hace 4 semanas, que debería ser el episodio 6. Las puse en la heladera, hoy las saco y hoy las vamos a sembrar. Tengo un auto viejo y consume mucha agua, ¿viste? Entonces estoy lleno de estos bidones. Podés usar lo que vos quieras, podés usar un cartón de jugo, de vino, podés usar una maceta. Más o menos, tenés que asegurar unos 6-7 centímetros de profundidad para hacer semillero. 5 centímetros de profundidad anda. Está perforado. Y acá está la otra parte que le saqué, que la voy a usar porque la voy a poner así, como para que le dé cierta efecto invernadero y no se evapore tanto el agua. Pero no es obligatorio, ¿sí? Sustrato para semilleros, húmedo. Humedecemos bien. Mirá lo que es esto. ¿Ves cómo están ya? Mirá. Ahí está. Ahí va. Cuatro remolachitas. Qué túl. Mirá, te muestro cómo hago. Hago un pozo, ¿sí? Hago un pozo. Más o menos de donde entre esto, ¿no? Humus que tengo. Tengo un humus. Este es el humus que coseché de mi compost en botella, ¿eh? Espero que lo hayas visto y si no, te recomiendo que lo mires. Es un video muy popular en YouTube. Pongo con maceta y todo, ¿eh? Con maceta y todo. Y lo tapo. Hago como la marca, ¿sí? Saco la maceta y desmoldo. Ahí va. Ahí está. Bueno. Y esta la voy a sacar. Esta no va a crecer más. Y me quedó el apio impecable para poner acá. ¿Ves qué fácil que es poner una planta? Ni se enteró el apio que lo trasplantamos. Esto es algo que a mí me gusta porque las semillas de frutillas son muy chiquitas. Entonces no se ven y no sabes dónde estás poniendo las plantas, las plantitas. Entonces, así, le pones un papel finito de esto de higiénico, toallita de cocina. Y entonces así podés ver dónde estás poniendo tus plantas. Muy bien. Ahí está. También podrías usar frutilla de un supermercado que la compraste. Pero yo prefiero asegurarme de que germinen. Si no, no tengo nada para mostrarte. Así que voy a poner estas. ¿Ves? Lo que son las semillitas son mínimas. Acá hay cuatro lechugas. Una, dos, tres, cuatro. Yo lo que voy a hacer es sacar estas dos y voy a poner una en el medio, más chiquita. Y le voy a dar tiempo a estas dos para que crezcan más. En este cajón puse tres. Una, dos y tres. Y fíjate que tienen un tamaño muy parecido. Así que estas las voy a dejar que sigan creciendo. Y mientras me voy a llevar estas dos de acá. Ahí va. Otra forma de cosecharlas es la cortas con un cuchillo y capaz te vuelve a crecer. Pero yo en realidad lo que voy a hacer es plantar una acá. Así que la voy a sacar directamente y otra cosa. Podemos hacer lo mismo que hice otra vez. Hacemos un pozo. Agrega un poco de humus. Bueno, es un compost, ¿no? No es humus, es compost. Todo esto así. Y plantamos. ¿Qué tal? Perfecto. Filita. ¿Está bien? Ahí. Si las pones separaditas, te conviene porque vas a poder tener más plantas. Voy a hacer otro cirquito acá. Una capa muy, 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 muy delgada, muy delgada de sustrato. Pero nada, ¿eh? Como para cumplir, en realidad. Porque es tan chiquita la frutilla que necesita que haya luz para germinar. Y aparte, si le pones algo muy pesado, capaz que no agarra, ¿viste? Entonces, mínimo. Mínimo como para sostener la semilla del papel. Ahora cuando riegue, no se mueva. Bueno, rocío bien. Esto lo hago de vicio. Las voy a tapar con esto. Como para que les dé... Como para mantenerles la humedad. ¿Qué tal, eh? Ahí. Las espinacas se cosechan las hojas. Es lo normal. Hasta que se empiece a florecer, le vas cortando las hojas. Pero justamente para evitar que florezca prematuramente. Esto lo aprendí hace poco. Las hojas las tenés que cortar desde bien, bien, donde arranca esto. ¿Eh? Bien desde acá. Cortarla de acá no vale. Dejar todos estos pelos así, no. Siempre bien de abajo. Y esto está bueno con toda la... Con todo lo que coseches las hojas, ¿ves? Cuanto menos le dejes, mejor. Así que, bueno, voy a cosechar algunas estas, por ejemplo. Ahí está, ahí está. La voy a tirar porque está verde. Esta, digo, amarilla. Las que están feas, no, ¿no? Se sacan. Es bueno sacarlas para que la planta esté más sana. Pero siempre con la mano, con la tijera, desde bien, bien cerca del tallo, ¿eh? Y acordate siempre que acá te dejo la ventanita para que hagas clic y veas todos los videos de huerto de cero, del primero al último. Y acá el botón para que te suscribas. Te mando un abrazo. Que disfrutes de la huerta. Nunca pierdas el entusiasmo. Y acordate, el que no hace nada, nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín. ¡Gracias!